Hola señores, bienvenidos nuevamente a esta conferencia. Hoy continuaremos con el estudio de los símbolos paganos satánicos, que adoptó la iglesia católica romana de las antiguas religiones paganas de los viejos imperios. Comencemos por retomar el punto en que nos quedamos en el primer video, es decir, hablemos del obelisco. El obelisco representa el órgano sexual masculino, anatómicamente conocido como pene. El obelisco proviene de la adoración pagana en Egipto como rito satánico. Los egipcios se ponían de cara al obelisco al menos una vez al día, y tres si fuera posible. Ahora quiero que observen esta imagen. Es conocido como el ócupo sendero hacia la iluminación. Este círculo también representa el órgano sexual femenino en enseñanza espiritual satánica, anatómicamente conocido como vagina. Aquí viene lo interesante del caso. Para representar el gran acto sexual, simplemente se inserta el obelisco en el círculo. Para ser más gráfico y en consideración a aquellos alumnos más jóvenes que asisten a esta conferencia y no saben de lo que estamos hablando, imaginen que introducen un tornillo en una tuerca. Muy bien señores, resulta que el obelisco egipcio más famoso de todos los tiempos, conocido como la aguja de Cleopatra, fue trasladado desde Egipto hasta el Vaticano por Calígula en el año 37 d.C. hasta su circo de las colinas del Vaticano. Donde actualmente yace la Catedral de San Pedro. Y en 1586, por orden del Papa Sixto V, fue colocado en la Basílica de San Pedro. Y no fue colocado en cualquier sitio, sino en la plaza principal. Y, adivinaron, efectivamente se encuentra al centro de una figura enorme del óctuplo sendero hacia la iluminación. Con lo cual el gran acto sexual satánico y pagano es realizado bajo los pies de todos los feligreces católicos el día de hoy en el Vaticano. Al tener el obelisco en medio del camino de ocho pasos a la iluminación en la Basílica de San Pedro, el Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente. Tantas veces al día como así lo desea. Adoptando el mismo rito de adoración satánica al dios Sol, Ra. Exactamente como lo hacían los egipcios. Observen en esta fotografía, como los papas inclinan el máximo símbolo satánico, el crucifijo del anticristo, hacia el obelisco. Adorando a su verdadero dios, Satanás. Ya en conferencias posteriores daré más detalles sobre toda esta simbología. Continuando por la misma línea que une al satanismo pagano antiguo de las religiones de los misterios con el catolicismo, nos encontramos con el símbolo de la semiluna, el cual también es un símbolo satánico. En la religión babilónica antigua, adoptó diversas formas. Tenemos por ejemplo esta fotografía del dios Sol llamado, Baal-Jaga. Que, si lo pusiéramos en el lenguaje en que hablan los católicos diríamos que es una de las tantas advocaciones que tuvo el dios pagano Baal. Tenemos también a la diosa lunar llamada Nana. O esta otra fotografía del rey Barraka adorando el mismo símbolo pagano. En todos los casos están representando el símbolo y la adoración al dios Sol. Cuando los dirigentes del clero católico romano mezclaron estas antiguas creencias paganas disfrazándolas supuestamente de cristianismo, las camuflajearon en algo llamado monstrances. Que significa mostradores, y que se utilizan para lo que los católicos llaman comunión. Pero representan como pueden observar mis estimados educandos, un duplicado exacto de la adoración al dios Sol y Baal, en la forma de media luna. ¿Y a poco creen que ya es todo? Claro que no. Hay un instrumento conocido como crociero bastón de serpiente que fue de uso común en las religiones paganas y satánicas antiguas. En la presente foto por ejemplo, la imagen de la diosa Atenea porta el crociero bastón de serpiente en su mano como símbolo de poder. En esta otra imagen el rey Tut, con su cruquera Ugur, o bastón de serpiente, para identificarse con Osiris, dios de la muerte. Damos vuelta para ver la siguiente diapositiva y nos encontramos con la imagen de arcilla del rey de Mesopotamia también llamado dios de mi, con su bastón, el cual representa el crociero y el trueno en la adoración pagana. Como vemos en las siguientes diapositivas, el crociero de la institución católica, romana, es usado por obispos y altos oficiales. Pero es el mismo instrumento que era utilizado en las religiones paganas satánicas. Como pueden ver, el circo es el mismo. Lo único que cambia son los payasos. Muy bien mis hijos. Ya casi estamos por finalizar el curso de introducción a la simbología satánica pagano-católica. Hablemos del tridente. En Babilonia, el tridente fue puesto en las manos de todos los dioses paganos. También representa la unión entre el órgano masculino, línea del medio, y el femenino. Líneas externas. En esta fotografía podemos apreciar a la izquierda, a un dios hindú, y a la derecha al dios pagano-neptuno, ambos portándose en dos tridentes. Tanto el dios sol de Babilonia como Lucifer, son representados con el mismo tridente. Este símbolo pagano y a la vez satánico también fue adoptado por la religión católica romana. En esta fotografía de la Catedral de San Pablo, en Londres, podemos notar cuatro tridentes saliendo de entre la cruz. Veamos más de cerca y con detenimiento. Ahora veamos esta otra imagen típicamente católica. La Virgen con el niño Jesús en brazos. Noten ustedes el tridente satánico y pagano postrado en la cabeza del niño Jesús. ¿Están aprendiendo algo? Pongan atención a lo siguiente. El tridente pagano satánico también puede representarse con una señal de la mano. Observen. Esta fotografía muestra el saludo con tres dedos por el dios pagano Aguda, lo cual es una representación del tridente babilónico. En esta otra fotografía podemos ver un saludo pagano en forma de tridente en la estatua de Apolo, en el Museo de Londres. Y en esta otra, un saludo del tridente pagano en una estatua hindú. Y como hemos estado constatando que la religión católica romana no es sino una mezcla entre el paganismo satánico de las religiones antiguas y el cristianismo, pues recorcho gris. Aquí les van estas fotografías donde podemos ver el tridente satánico por ejemplo en esta estatua, originalmente llamada Júpiter, en un templo pagano. Esta estatua se encuentra ahora en el Vaticano. Vean la señal simbolizando el tridente pagano. Este gesto satánico se puede encontrar en muchas catedrales en el Vaticano. Pero, que caray. También es una señal que acostumbran a hacer los papas. Por ejemplo aquí vemos al papa Pío XII, quien por cierto fue colaborador de Hitler, utilizando el gesto satánico. Y se les pasó inadvertido y no lo notaron, el propio niño Jesús que vimos en una fotografía anterior también hace la señal del tridente. Observen más de cerca. La imagen del propio Jesús que vimos en la primera conferencia cuando hablamos de la cruz invertida, también está haciendo la señal del tridente. Veámoslo más de cerca para quienes no lo notaron. Prácticamente solo nos falta por tocar tres puntos de los cuales hablaré en la siguiente conferencia, y que vendrán a completar esta trilogía de videos a la cual he llamado símbolos satánicos del Vaticano. En la postre conclusión hablaré del rosario, el cono de pino, y del corazón sagrado. Espero contar con su presencia. Por mi parte es todo por hoy. Nos vemos en la tercera y última parte de esta trilogía. Muchas gracias señoras y señores. Hasta la próxima.